Bueno, en fin. Ay, Dios, tiene pruebas de que no… Tiene sable. ¿Pero qué pruebas ni qué pollas? ¿Pero qué pruebas ni qué? ¿Hablas si no…? Eso no es ninguna prueba. Esto es prueba. Papito, que te gusta… Te gusta no dar pingas, chaval. No pasa nada, Bruno. ¿Qué quiere? ¿Vere la praja a mi marr? ¿Usted no sabe que ellas hacen la de la anaconda con hambre? Se comen la cola y desaparece todo eso. Claro, porque se lo guarda hacia atrás, ¿sabes, brother? Hacia adentro y… Claro, se lo echan pa' atrás, ¿sabes? Por eso no te enseña todo, solo te enseña ahí la frente. Cuando yo era pequeño, lo hice una vez y… Se nota un poquito, ¿eh? No se nota, bro. Si lo haces bien, no se nota. Tira los huevos pa' atrás y la pinga pa' atrás. ¿Usted lo llegó a hacer alguna vez? ¿Cómo? ¿Usted lo llegó a hacer alguna vez? No, porque yo no puedo, brother. No podemos. Yo intentaba, pero se notaba mucho. Pero, papito… A usted le gusta la pinga, ¿eh? Y no sé por qué, pero cada vez que lo intentaba empujar por atrás… Se me pone la cara. Pare, pare, pare. Pare, 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 pare. Yo sabía yo que ibas a decir eso. No hace falta que sigas, papito, por favor. Ay, papito. ¿Has escuchado lo que dijo el animal este? No, no lo he escuchado. ¿Qué ha dicho? Mejor, 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 mejor. A ver, pero es verdad. Mentira no es. A ver, dígaselo, papito, dígaselo. No, no, no. Usted lo intentó y lo hizo también. No sé… Yo no lo he intentado, bro. Díganos lo que dijo, díganos lo que dijo. Que cuando usted lo intenta… Pues… Y lo intenta empujar por atrás, pues… Se le pone dura. ¡¿QUÉ?! ¡¿QUÉ?! Bro, bro, what the point, papito? ¿Pero qué cojones estás diciendo, tío? ¡Qué carajo! Papito, a ti te mola el fierro y punto, tío. Ya está, hermano. No pasa nada, tío. Te vamos a querer igual, de verdad. La de mi… La de mi porquen. Es por el roce con la piel, patrón. Súper. No es por esto. O sea, papito, me está dando miedo. O sea, sí que lo suelto yo aquí más. No, 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 no. Miedo nada. Papito. Escúchame, escúchame. Yo diré algo que todos los hombres hemos intentado y… nos ha pasado. Pues yo nunca he intentado, la verdad, papito. Patrón, no miento. Papito, yo absolutamente en mi vida… Absolutamente en mi vida he intentado meterme la pinga para atrás. ¿Qué cojones dices, tío? ¿No? Y menos decir que cuando lo hago, se me pone duro. ¡Aaah! Y yo le diré, papito, what the fuck. Patrón. No, mienta. Diga la verdad. Papito, te lo juro que no, hermano. Es que no, brother. Es que no, brother, no. Que sí, que sí, que sí.